¡Vamos a recibir a Villanueva, ¡Vamos a recibir a Villanueva! ¡Vamos a recibir a Villanueva, ¡Vamos a recibir a Villanueva! ¡Vamos a recibir a Villanueva! ¡Vamos a recibir a Villanueva, ¡Vamos a recibir a Villanueva! nosotros somos una fundación legalmente constituida yo creo que además del aporte que usted va a hacer hoy usted nos podría ayudar a que nuestra fundación pueda recibir por lo menos todos los años sea incluida en el presupuesto nacional del Estado es un trabajo como usted no se imagina nosotros ayudamos a esos enfermos con comida, con ropa a nivel psicológico lo ayudamos con dinero, con medicamentos y todo eso lo hacemos mano a mano estamos muy agradecidos de este pueblo pero nuestros enfermos están sufriendo mucho y yo creo que si nosotros le ofrecemos un lugar digno podemos aportar mucho contamos con su colaboración, con su fundación también gracias por estar con nosotros acá vuelvo y les repito, actualmente tenemos 42 enfermos niños, hombres y mujeres y han partido a la casa del padre alrededor de mí la última persona que ha muerto fue Carlita con cáncer de más de 12 años pero Carlita murió con un triple dolor el dolor del cáncer el dolor de no tener dinero para ir al oncológico o a la plaza de la salud pero sobre todo murió con el dolor de dejar 8 niños huérfanos algunos de ellos de 3 años hasta 15 años así que contamos con su apoyo agradecemos a todos los moradores de acá que han hecho la gestión para que usted esté con nosotros y nos apoye en esta noble causa nosotros para comenzar este proyecto necesitamos 15 millones pero estamos comprometiendo al pueblo para que el pueblo después también diga eso lo hicimos entre todos así que la palabra es un suyo un saludo y díganos que sabemos que nos va a dar buena justicia con cuánto usted nos va a ayudar en este día un millón o más bueno, muchas gracias agradezco mucho la gentileza de esta oportunidad que me brindan yo me identifico mucho, padre, con este tipo de labor me he dedicado a oficio desde la fundación resolver muchos problemas de salud a niños, a mujeres a diferentes sectores de la vida nacional y por eso me identifico mucho con este tipo de comunidad que está realizando aquí en este municipio del Sego yo he tenido la oportunidad y la experiencia de construir hospitales de cáncer por ejemplo en Santo Domingo al lado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se inauguró al final del último periodo de gobierno del presidente Donel Fernández el hospital de cáncer doctor Eliberto Piter que aún no ha abierto las puertas totalmente todavía es un hospital moderno con todo el equipamiento y como se sabe la enfermedad y el tratamiento del cáncer es sumamente costoso el cáncer no solamente no solamente afecta al que padece de cáncer sino que afecta a toda la familia afecta a los amigos afecta a los familiares es una enfermedad terrible realmente terrible y por lo general las personas que padecen de cáncer terminan vendiendo todos sus bienes hipotecando la casa vendiendo la parcela que tienen vendiendo la finca y casi siempre el paciente fallece y la gente se queda en quiebra en quiebra total por tanto valor, valor noble que ustedes han sido aquí en el día de hoy ahora no me voy a tan solo comprometerme con un aporte económico que nunca alcanzaría para construir el hospital sino que yo me voy a comprometer con ustedes tal y como dice el padre a que conjuntamente con la senadora del centro no está aquí presente pero con ella que es mi colega en el senado con los diputados del centro comprometernos a que en el presupuesto del próximo año se incluya una partida para la terminación de la construcción del hospital porque no solo construir la obra no solo la construcción de la obra de ingeniería la obra física el equipamiento que es bastante caro sobre todo los equipamientos de última generación son bastante costosos de modo que en primer término nos comprometemos a colaborar con ustedes en ese sentido y luego de la construcción a que cada año donde uno aporte al hospital porque si no no se mantiene de igual manera nos comprometemos con ustedes algo que es importante he visto que aquí hay un diseño preliminar de la obra un esquema pudiéramos decir de la obra y nos comprometemos desde la oficina privada de ingeniería con la experiencia que tenemos a contribuir con el diseño total del proyecto que tiene que ver con el diseño diseño de equipamiento diseño eléctrico diseño sanitario el diseño arquitectónico hacer la maqueta física que la gente pueda ver lo que sería el edificio nos comprometemos también con eso y finalmente decirle que tanto el alcalde de aquí Gerardo Casanova como Ricardo Rocco los dos se llamaron para que estuviera por aquí Ricardo me dice que le informara que le va a dar un aporto de 100 mil pesos yo le voy a aportar 200 mil para mi casa de modo que no es mucho son 300 mil pesos y necesitan 15 millones y pienso que lo que debemos hacer es tener el diseño completo de la obra los planos los presupuestos la maqueta exactamente todo lo que se necesita y yo le comprometo a tocar las puertas del presidente de la reforma para que colabore que es lo más importante sin la ayuda del gobierno es imposible y además es una responsabilidad del Estado resolver ese problema como dice la constitución el primer derecho fundamental que consaga la constitución de la república es el derecho a la vida y el derecho a la vida empieza por tener una buena salud que además la salud es otro derecho fundamental consagrado a la constitución de la república y establece además que el Estado es responsable de velar por la calidad de la salud pública en la república dominicana de modo que lo importante es que ustedes puedan decir bueno tenemos tanto la comunidad ha ayudado ha colaborado pero aquí tenemos el presupuesto tenemos la maqueta sabemos lo que queremos eso es muy importante cuando los gobiernos ven que las cosas están bien definidas se animan mucho más a colaborar y sobre todo asumir esta responsabilidad en la que ustedes están trabajando aquí en el día de hoy de modo que hacemos cumplir de aporte con ustedes y cuenten conmigo hasta el final muchas gracias gracias y de todos los enfermos y enfermas de cáncer a nombre de todos los pobres de este pueblo y de todos los miembros de esta provincia de Santa Cruz del Seibo agradecemos al ingeniero Félix Bautista esos grandiosos aportes no son un aporte pequeño son grandiosos significan mucho esos 200 mil pesos nos ayudan hoy a llegar a nuestra meta así que muchísimas gracias por escuchar nuestras invitaciones a que nos acompañaran en este día además muchísimas gracias por la labor que usted está realizando con su fundación a favor de lo más necesitado que Dios me lo bendiga y que Dios déjame felicidades sobre ustedes y sobre todo su proyecto Seibo al día gracias 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 Gracias. 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 Gracias.